Bienvenidos a Café Informal y el tema de hoy, chicas, está bien interesante porque es el amor o el dinero. Y a ver, sean bien honestas, ¿qué prefieren ustedes, el amor o el dinero? Bueno, yo pienso definitivamente que en la medida en que uno va teniendo pues sus relaciones y se va aprendiendo de las pasadas y va madurando también, le va dando más prioridad al amor total. O sea, uno quiere tener esa tranquilidad, ese entendimiento, ese respeto con esa persona y obviamente llegar a enamorarse y el dinero y las cosas materiales pues ya pasan a un segundo plano porque uno ya, pues yo por ejemplo no me deslumbro por dinero tan fácil o por cosas materiales o porque me estén ofreciendo regalos, entonces el amor ante todo. Prevalece el amor, yo estoy de acuerdo con Yuli pero también pienso que un detallito que otro no está mal porque siempre hay que mantener la relación y eso no se puede olvidar, pero el amor ante todo. Sí, yo también pienso que el amor es lo más importante porque yo tengo un dicho que si uno no tiene su corazoncito lindo así y que te sientas bien, no estás bien con nada. Pero pienso que el dinero también es importante porque obviamente hoy en día tenemos muchas deudas, pagar la casa, el carro y obviamente esos problemas financieros a veces traen problemas en la relación. Claro que sí, y como dice el dicho, a ver qué piensan ustedes de esto, de que amor con hambre no dura. ¿Esto es cierto o es falso? Totalmente cierto. Yo pienso que debe haber un balance, como un equilibrio, ¿no? Porque de repente si tú estás con tu pareja y están como alineados a tener un futuro, a conseguir sus cosas, su casa y eso pues está muy bien. No quiere decir de que su pareja tenga que ser millonario o pues uno tenga que tener mucho dinero, sino más bien que estén súper enfocados a tener un futuro bien. Y yo pienso que también eso de los detalles que estaba diciendo Cintia, muchas veces un detalle, una flor, un par de zapatos o un reloj, a mí me encantan esos detalles como que de súper enamorada. Bueno, pero por ejemplo, les quiero contar, yo alguna vez tuve una relación, nos atraíamos inicialmente mucho, empezamos la relación, pero con el tiempo, como que cuando yo ya lo fui conociendo más a él, como que no logré enamorarme. Entonces llegamos a durar como nueve meses y no, y él era súper atento, súper amplio, o sea, lo que tú quieras, donde quieras, no necesitas trabajar, la princesa en la casa, pues todo. Pero llegó un momento en que yo dije, o sea, no lo quiero, no me siento feliz. Y definitivamente cuando tú eres consciente de que pasan los días y por más de que lo tengas todo, no eres feliz porque no tienes ese amor que tú necesitas. O sea, ahí es donde caigan cuentas. Sí, y lo material ya no te... Para hacer un segundo plano. Un segundo plano y ni siquiera eres feliz. Entonces, obviamente, el amor siempre está primero, pero yo tampoco, o sea, estoy de acuerdo que el dinero es muy importante a la hora de conquistar, porque a la hora que te conquistan y a ti no te gusta la persona, siempre está el detallito, los detalles de las llamadas, las atenciones, como ya lo habíamos dicho, y eso es muy importante, pero hay que saber manejarlo. Sí, pero chicas, muchas veces pasa que estos hombres que te consiguen un novio con mucho dinero o un sugar daddy, como le dicen hoy en día, después te quieren sacar en cara todo lo que te dan. Te regalé ese zapato, lo tienes por mí. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado que yo tenía un ex que él me daba, por lo menos, este celular, y me decía, recuerda que el celular lo tienes por mí, y yo prefiero que no me regalen nada, o sea, yo la gente sí prefiero realmente que no me regalen nada. Ojo, hombres, porque es muy feo como regalar y después estar sacándolo. Sí, es lo peor, no den nada. Igual que los hombres que se la pasan hablando, ay, mi amor, yo tengo y te voy a dar y te voy a conquistar. Los que menos hablan realmente son los que más tienen, y uno ya tiene esa experiencia. Así que no caigan en eso, hombres, porque ya uno no es la misma misma. Pero hay un problema, chicas. Hoy en día hay muchas muchachas o muchas mujeres que sí se dejan endulzar o están muy pendientes de qué tiene el hombre. O sea, están pensando de qué le van a sacar a esa relación. Ay, que me va a regalar un teléfono, me va a regalar un carro. Entonces, por eso los hombres tienen como que esas atenciones de yo tengo un carro, yo tengo la casa. Y realmente mujeres como nosotras, que tenemos nuestros valores, como que bien concretos, no estamos pendientes de eso. Pero muchas chicas sí. Sí, yo creo que ahorita... Y tenemos amigas. Sí, yo creo que la sociedad ahorita prevalece mucho más el dinero que el amor, porque yo tengo una amiga que ella está con un señor mayor, que obviamente ella se nota que no está por amor, sino por dinero, porque realmente está muy cómoda. Y ya a esa gente ya no les importa el amor, sino puro estar cómodo, el dinero, no trabajar. Y afortunada. Yo creo que se les vuelve como una costumbre, ¿no? Porque se acostumbran por decir algo como al dinero fácil, a que las mantengan, a que les den y eso. Sí. Entonces ya se les vuelve una costumbre y no piensan ya en el amor, sino simplemente en eso como un estilo de vida, pienso yo. Yo tenía una amiga también muy cercana que ella siempre fue muy celosa y ella tenía un novio espectacular que era un príncipe, obviamente tenía dinero, pero normal. Luego conoció a otro casado y se metió en esa relación, ya sea porque él tenía mucho dinero y está súper bien posicionado. Entonces ya ahora ella es la otra, pero como ella está cómoda, está tranquila. O sea, los celos se le han olvidado. No, 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 ¿qué es eso? Entonces ahorita hay de todo un poquito. Y yo pienso que nosotros las mujeres, ¿sabes? Hoy en día trabajamos, tenemos nuestro propio dinero. Mira, nosotras somos mujeres emprendedoras. ¿Por qué tienen que caer en eso, no? Totalmente, y como ustedes vieran o determinan que una persona es interesada, hasta con nosotras mismas, porque ha llegado a pasar. O sea, yo hay veces que siento que los hombres también te quieren eslucir o a demostrarte. Ay, sí, qué horrible, cuando te quieren lucir, a mí me ha pasado. Sí, sí, sí. Te quieren como que sacar a pasear y le dicen a sus amigos, mire, y tú así como que, ¿qué te pasa? Y sobre todo cuando están empezando, en esa etapa de empezando. Lo que pienso es que definitivamente cuando no hay amor se nota. Uno no lo siente en el momento, en cualquier momento, pero uno lo va a sentir. Entonces hay que estar atentos a esos señales. Y los hombres también son bien interesados a la hora de sacarte cualquier tipo de provecho, porque ahorita también hay muchas sugar mommies, ¿cómo se podrá decir? Porque son esos jovencitos que tienen a esas mujeres mayores sacando dinero. Y si uno se pone a ver en la actualidad, o sea, tanto el hombre como la mujer, siempre están buscando como algún tipo de beneficio de su pareja. O sea, vemos ahorita más matrimonios por negocio, por decirlo así, como por conveniencia, que por amor, por la parte social, porque me conviene más estar con ella, por papeles, por lo que sea. Pero es muy común hoy en día, y sí, pues realmente es como un llamado también a que, oiga, por eso hoy en día los matrimonios no duran, duran seis meses. Tengo un amigo que casó y el matrimonio logró seis meses, y de esas historias parecidas hay mil. Ay, pero chicas, yo tengo una prima que ella se casó con un sugar daddy, o sea, 20 años mayor que ella, pero están los dos súper enamorados, él tiene muchísimo dinero, ella está enamoradísima de él, y él de ella, y bueno, tuvo suerte. Claro. Eso es como un millón, pero puede pasar. Y eso no se critica, obviamente es el sueño de todas, tener a alguien que esté súper bien económicamente, y te pueda dar tus gustos, que tú también trabajes y te puedas dar los tuyos, y te ame, o sea, eso obviamente es el sueño de cualquiera, pero no pensando nada más en el dinero, obviamente tú tienes que sentirte bien con la persona. Si hay amor y dinero, pues... Escucho, eso es la meta. Esa es la meta. Pero bueno, chicas, para finalizar, ¿qué consejos le podemos dar a estas chicas que ahorita están teniendo este dilema entre el amor o el dinero? ¿Por qué pasa? Bueno, yo pienso que valoren siempre al amor, porque lo más importante es que te respeten, te valoren, te amen, eso es lo más importante en el mundo. Y el dinero lo trabajamos. Claro que sí. Hay que recuperar los valores, ¿no? Para volver a tener esas relaciones tan bonitas como las que tuvieron nuestros padres. Es así, ay, sí, es la época de la... Espero que mi relación sea así. Amén, amén. Pero bueno, chicas, con estos consejitos maravillosos nos despedimos, y recuerden que los valores es lo más importante. Gracias, Ani. Gracias, chicas. Gracias, Juli. Yo soy Cintia, y esto fue Café Informal. Chao, chao.